El procurador laboral José Antonio López aseguró que en un nuevo gobierno democrático debe de implementarse una auditoría jurídica en las diferentes instituciones del Estado en donde han habido despidos injustificados. Uno de ellos creo que debe de mandarse a traer los expedientes de los médicos, de los maestros y de otros trabajadores de otras instituciones del Estado que han sido despedidos y hacerle una auditoría jurídica. ¿Por qué te digo una auditoría jurídica? Porque ahí vas a encontrarte de que si efectivamente el judicial cuando administró justicia o dictó su sentencia lo hizo apegado a lo que la ley dice. Recordate que el Código Penal te habla del prevaricato y en una auditoría jurídica donde gente entendida con mucha capacidad e imparcialidad te va a determinar claramente si esa resolución que dio tanto el judicial en primera instancia como lo dio los magistrados en segunda instancia fue apegada a derecho. Caso contrario, acordate que la Constitución Política de Nicaragua te dice que los funcionarios públicos son responsables civilmente y penalmente por sus actuaciones. Entonces ahí hay que determinar si verdaderamente estos administradores de justicia aplicaron la ley a como así lo deja sentado. Por ejemplo, ¿qué es lo que te quiero hacer? Un paréntesis con esto de las auditorías jurídicas es en el caso cuando hay en las empresas hay auditorías forenses que son prácticamente para entrar con lupa y determinar que si todos los movimientos que ha hecho esta empresa fueron ajustados a lo que se ha hecho y ha establecido a las normas. Caso contrario, pues habrán responsabilidades civiles y administrativas. José Antonio López recalcó que debe de haber en el próximo gobierno justicia laboral. Acordate que dura la ley, es la ley, pero es la ley y debe ser respetada. Yo creo que al venir el nuevo gobierno democrático, uno de los grandes desafíos que tiene es buscar la justicia social, repararle el daño ocasionado a muchos nicaragüenses. Algunos han caído presos injustamente, otros han sido despedidos injustamente, otros han sido lesionados, otros han perdido su vida. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que ahí están. Para Noticias 12, Castalia Zapata.